Subtitulado por Jnkoil Chale carnal, en esta colonia güey, no hay gallo pero si este pinche mocoso que nos levanta cabrón Pinche subido A ver quiero ver, quiero que lo hagas, quiero ver, quiero, ándale ¿Estás loco tú cabrón o qué? ¿Nos vas a matar? No güey, no seas pendejo güey la neta güey, la pistola güey es para pegarles unos cachazos güey Y las balas güey son para meter salas por el culo con el dedo güey Chale güey, niño mío ¡Niños! ¡Es hora de levantarse! ¡Eh, pares del pendejo! ¡No vas tarde güey! ¡Só! ¿Qué te haces? ¿A dónde vas? ¡A men's fashion people! Precio, calidad y selección, no hay comparación ¡Pues justo salud, último mocoso! ¡Aguanta carnal! ¡Hazte mal, apitos! Están trabajando en los pinche maricones ¡Mariconi que me dijeran yuca! ¡Mira pinche sonita en bolsa güey! ¡Primero van los grandes carnal! ¿Y si solo un taco? ¡Se le llegas güey! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿ya quieres que te vuelva? ¡Sí, güey! ¡No vas a empezar! ¡Ele! ¡Sí! ¡Ya vas a empezar! ¡Morida, mira así como de ser fuerte ayer el dato que te di! ¡Cállate! ¡Aquí están los niños! ¡Sí, aquí estamos! ¿Tú qué? Eso lo encontré en el culo de tu hermano otro día, ¿eh? ¡Y fue tú! ¡Me dijeron que tú se lo metiste! ¡Eso es canijo, carnal! ¡No manches güey! ¿Qué te pasa? ¡Habla! ¡Día de tu defensa! No tengo nada que hacer Es que... Me gusta No, no es cierto ¡Qué carajo! ¡No hay respeto! ¡En cinco minutos nos vamos! ¿Quién hay respeto? ¡Ahora! ¡Ahora, mira el puto aquí! ¡Malditos! ¡Cómo me gustaría que traigan unos rateros y puteármelos! ¡Para que vean que yo sí soy chingón! ¡Y me tratarán como un héroe! ¡Muches putos! ¡Ahora, mira! ¡Eh, mi hijo! ¡Ah, este cabrón no llegue a la pinche casa de esta sola! ¡Wey! ¡No tengo que me robar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto güey? ¡Un niño! ¿Y para qué ocupamos un niño? ¡Llévate a esa madre! ¡Wey, regresa a esa madre! ¡Vamos a robar la casa! ¿No nos sirve? ¡No nos sirve! ¡Ya nos vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Perdón! Creo que era mi sobrino! ¡Por qué me lo cortaste maquita! ¡Coño! ¡Qué pedo güey! ¡No no güey! ¡Por pendejo! ¿Para que te robas un niño? Bueno, ya. ¡Oblídate el niño! Mira, esa es la casa. Vamos a robar todo a la verga. Todo. Si un mocoso quiere hacer trampa en la mano, lo matamos a la verga, ¿ok? Güey. ¿Y qué onda? Pues ahorita que terminemos hago la casita. La casita. ¿A quién? A Santa güey. ¡Pendejo güey! O sea, después de que robaste, ¿tú crees que Santa nos va a traer algo? Güey, Santa, ¿qué nos va a traer el carbón güey? O sea. No, yo robo para gente buena. Güey, mínimo el carbón lo hacemos por una carne asada güey. No hay pena. Me robó al niño y lo hago carne asada güey. Nada, está, vámonos aquí güey. Ah, cabrón, ¿ese güey quién es? No sé güey. Eh, cabrón, esta pinche casa está apartada, la chingada, vámonos. Está apartada güey. Qué chido, gente que se aparta güey. Eh, mi chico de este. ¡Eh, pendejo! Te dije que esta casa era nosotros a la verga, vámonos, vámonos. Oh, pero no puede. A ver, vámonos, vámonos. ¡Ah, tampoco hay comida! No, no chan ruidos. Tengo que cuidar de esta casa. Lo anicó este bote. Además, trago a estos hijos de puta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú crees que esto es suficiente, pinche mocoso baboso? ¡Eh! ¡Agárrese, culero! ¡Qué me llego, truco! ¡Ah, qué chiste! Hoy en día no se puede encontrar un ratero cabrón. Tiene que ser su pinche trabajo otra. ¡No, jefe! ¡Ah, qué me llego! ¡Ah! 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 ¡No vuelvas a ver eso, pendejo! ¡Cúrense! ¡Ah! 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 ¡Match! ¡Dios mío! ¿Qué les pasa? ¡Pórtense bien! Siento como que algo se nos hace falta. Nos hace falta, ¿no? ¡No nos hace falta nada! No, mi celular. ¡Ah! ¡Ay, apá! ¡Uf! ¡Esas estima! ¿Y ustedes, niños? ¡Están bien, pa! ¿No se les olvida nada? ¡No, pa! No, creo que no. ¡Angelito! ¡No está! ¡Ayselito! ¡Vamos, cómete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡No me dejaste como cosa mamosa! ¡Viva! ¡Viva la chingada! ¡Viva la chingada! ¡Viva la chingada! ¡Va a casa, pendejo! ¡Va a casa! ¡Va a casa! ¡Aaah! ¡Pinche mariquita, güey! Por culpa de él nos regresamos de los ángeles. ¡No, pinche navidad pulera que vas a hacer quitarse! ¡Es por su culpa, güey! ¡Pinche jota, güey! ¡La neta, güey! ¡No, güey! ¡Muches mocosos, cabezones cagados! ¡Qué pasa de perro, güey! ¡La neta, güey! ¡Pinche madre! ¡Sí, les voy a pasar el pito de matar culo! ¡Eh, güey! ¡Sorten! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡Aah! ¡Mi papá se me fue ahora robar! ¡Santo, no indes la torcha! ¡No, macho! ¡Por las cachuchas de mi abuela! ¡Amor, estás bien! ¡No, suéltame! ¡Estás cumpliendo! ¡No, no, no, no! ¡Oficial! ¡No, no, no, no! 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 ¡Mío, no, no! ¡Mío, no, no! ¡¿Quiénes son estos?! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Quiénes son estos?! A la próxima usa otras cuerdas, ¿sí? ¡Es que bueno que estás bien, escuincle! ¡Eres un herve! ¡Yo te amo! ¡Yo te la chupo! ¡Mi hijo no es tramposo! ¡Él es amoroso! ¡Yo te extrañaba, güey! ¡Uh! ¡Por eso hay que bailar! ¡Feliz Navidad! ¿Qué coquín es ese? ¡No sé! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me espero años y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me espero años y felicidad!